Se acerca Ruculleda para jugar en corto Ahí toca con Pérez García Ruculleda otra vez para Pérez García El centro, bueno ahí está, ahí está, ahí está Gol, 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 gol 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 de Tigre Guillermo Cosaro Qué cosa, ¿no? Qué cosa, Cosaro Entró absolutamente libre Nadie marcó a nadie Entraron todos libres y Cosaro Pone arriba Tigre que le gana Rafael A 1 a 0 pasando los 8 De este primer tiempo Qué lío les metió Pérez García con este envío Están todos habilitados Primero falla Gastón Díaz En el cabezazo Pero de lleno con la pierna izquierda Logra conectarla Cosaro para mandarla al fondo Era el equipo que más Había acercado Tigre Con la buena zurda de Pérez García Ya había mandado un par de envíos Acá Se viene la pelota para Manzanelli Lo que está por el arquero es impresionante Gol de Petris Gol 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 Rafaela La calzó perfecto Rodrigo de Petris Para meterla en el ángulo Ahora sí Rafaela Justicia Tigre Logra la igualdad por la victoria Sigue Y quiere seguir peleando por el campeonato Los 17 1 a 1 La sorpresa La sorpresa la genera esta media vuelta El remate furibundo de Manzanelli García hace lo que puede Le viene muy fuerte No se lo espera Responde con reflejos Pero bueno Le cae de Petris Que se llenó el botín izquierdo con la pelota Y la mandó adentro Sin ningún tipo de contemplación Va Cosaro Fidelet que desprende La aprieta el área Fidelet Cosaro Gol 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 De Tigre Guille Pero querido Guille Lo guardás en la memoria En el archivo De tu trayectoria futbolística Metió dos goles Los dos de Cosaro Ahora el segundo Para devolverle la victoria El matador Tigre Le gana Rafaela 2 a 1 36 de la parte final Es inaudito Lo del fondo de Rafaela Arzura no llegó a tocarla Pero estaba solo Fidelet Perdón No Arzura Y Cosaro estaba más solo todavía Alguno de Rafaela Tímidamente levantó la mano Ahí está Vera Está apenas adelantado Cosaro Imperceptible para el asistente Vale la pelota para Viti Penal o no Viti Gol Vale Gol 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 De Tigre El rugido de Viti Faltaba Para que Tigre camine tranquilo En el final del partido La victoria Al Fragaba Después de regular No 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 Gracias.